Hola. Perdón, ¿te molesto? No, no. ¿Vos sos Francisca de la Facu? Sí, soy yo. Yo soy Mario. ¿Me puedo sentar? No es que me quiera sentar, sino que estoy un poco incómodo y estaría bueno sentarme. ¿Va a en realidad? No estoy incómodo por vos, digamos, no quiero que me malinterpretes. Si no, me puedo quedar parado también porque también a la vez estoy un poco cómodo. Nunca estuve más cómodo en mi vida porque, bueno, estás vos acá. Pero bueno, si querés puedo hablar parado también, como vos querés. Sí. Sí, si querés. Puedo sentarte a mí, no me molesto. De hecho, estaría bueno que te sientes porque siempre es oportuno estar acompañada. No es que me da igual que me acompañes vos u otra persona. Es que en realidad no te recuerdo, no me acuerdo de haberte visto. O sea, es que no te registré en las clases.